Por favor, deme al bebé rosado. ¡Oh, sí! Ahora ponga al niño dentro de la caja. Cabeza ahí, pies acá. Cabeza, pies, con cuidado. Ahora, señor Sinclair, nunca los habíamos visto, ¿no es verdad, señor? Sí, eso es verdad. Y no ha habido dinero de por medio, ¿no? No, ni un solo centavo. Muy bien, ¿cómo es que tengo su cartera? ¡Ay, tómalo eso! ¡Bien! Señor Sinclair, como puede ver, esta es una caja común y corriente. No tiene divisiones ocultas ni compartimientos secretos. Es una sencilla caja de madera. Sí, eso parece, sí. ¿Se puede retirar un poco? Gracias. Démosle un fuerte aplauso. Gracias. Gracias a usted. Mira, Frank, la vida. Y ahora, ha llegado el momento de la justicia. Ramona, las cuchillas. Gracias. Prohibido tomar fotografías. Y ahora, un niño se convertirá en dos a no ser que alguien quiera protestar. ¡Espere! Ah, sí, eso es. No puedo permitirlo. No puede cortar a mi hijo. Prefiero que la otra familia se lo lleve a que le haga daño. Oh, Franny. ¿Cómo dejarlo ir? Es nuestro. ¿De veras quieres recuperarlo? Claro que sí. ¡Esto es genial! Estoy muy conmovido por su altruismo y amor por este niño. ¡Pero ya es tarde! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ah!